...lo dicen los expertos, el pan lejos de engordar... ...puede ser incluso un buen aliado en las dietas de adelgazamiento... ...por su aporte de fibra y poder saciante... ...siempre que tomemos claro está la cantidad adecuada. "...media barra al día o así". "...en el desayuno y un poquito en la comida". "...media barra cada tres días o así". "...la verdad que ni lo pruebo". "...pues lo ideal es consumir unos 200 gramos de pan cada día... ...nuestra salud lo agradecerá... ...ya que disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares... ...y algunos tipos de cáncer como el de colon... ...pero ojo, porque no todos los panes son iguales... ...y en Andalucía se elabora uno de los más saludables". "...el pan de alfacar tiene una carga glicémica muy baja... ...inferior a 20 y eso significa que es un producto... ...que se puede tomar y se debe de tomar... ...y que contribuye a la saciedad... ...por consiguiendo y limitando también el consumo de otro alimento". "...y hasta allí nos vamos a uno de los 44 obradores... ...de esta localidad granadina... ...que no llega a los 5.000 habitantes... ...y donde el pan no sólo es motor económico... ...sino sobre todo, seña de identidad... ...su producción artesanal se mantiene intacta... ...desde hace 500 años". "...sal, agua, levadura, masa madre... ...que es una masa que se hace especial el día antes... ...para que tenga el pie y la masa... ...y harina de una calidad especial que tenemos para el pan de alfacar". Reposo largo para que la masa fermente... ...y cocción lenta sobre piedra... ...procesos en los que se libera el llamado almidón resistente. "...y ese almidón resistente... ...no se digiere tan rápidamente... ...con lo cual la curva de nuestra glucosa... ...es mucho más, digamos, suave... ...y eso es lo que hace que el pan de alfacar... ...tenga un índice glucémico más bajo... ...y que sea mucho más adecuado que otros panes". "...nosotros esto respalda un poco... ...la idea que teníamos de las bondades del pan... ...que lo digan los científicos... ...pues no es igual que lo diga el panadero". Bueno para la salud y delicioso... ...el primer pan de Andalucía y de los pocos en toda España... ...que cuenta con el reconocimiento... ...de indicación geográfica protegida.